Quinta gira de Cooperación Técnica Sur-Sur, Reintegración, Reconciliación y Desarrollo de los Territorios. Creo que el proceso de reconciliación y de construcción de paz es dialogar y discutir y llegar a acuerdos sobre cómo vamos a hacer de esos territorios de paz unos territorios donde hay unos acuerdos sobre lo fundamental. Y por eso articularse es muy importante para también responder a lo que los territorios piden una vez llegan a acuerdos. La reconciliación también no solamente es un derecho que tienen la sociedad en general, las organizaciones de base, los sindicatos, los estudiantes, las mujeres, los empresarios, sino que también es un deber. Es un deber. De alguna forma, si todos hemos padecido la guerra de una u otra manera, creo que también todos tenemos algo que decir y algo que proponer y casi que es un deber de todos nosotros para reconstruir este país y hacer construcción de paz en los territorios.